Todo fue casualidad en la esquina de ese bar Sin comerlo ni beberlo, algo se quedó muy dentro Sensaciones sin quererlas es lo que pasaba Se quedó en mi alma, dividimos los caminos sin pensar en nada Tú y yo, bailando esta canción los dos Y tú y yo, guiando el corazón sin miedo Sube la mano pa' arriba, échame una miradita Que contigo el mundo explota y el tiempo se nos agota A las doce de la noche el mundo se paraba mientras me besaba El destino fue testigo de lo que vivimos, de lo prohibido Volvería atrás por verte bailar, necesito una bachata de esas que tú a mí me das Volvería atrás, volvería a ser, necesito tu caricia una y otra vez Y tú y yo, bailando esta canción los dos Y tú y yo, guiando el corazón sin miedo Sube la mano pa' arriba, échame una miradita Que contigo el mundo explota y el tiempo se nos agota Y tú y yo, bailando esta canción los dos Y tú y yo, guiando el corazón sin miedo Sube la mano pa' arriba, échame una miradita Que contigo el mundo explota y el tiempo se nos agota Juana paca, Juana paca Juana paca Juana paca Juana paca Juana paca